Gracias por continuar con nosotros. Campesinos de Ituango estrenan empresa de lácteos y cuentan con maquinaria de última tecnología para ofrecer un buen producto y así poder expandirse a otras regiones de Antioquia. Lo que parecía imposible, hoy es una realidad para 22 campesinos productores de leche en Ituango. Después de crear la Asociación de Ganaderos y fortalecerse administrativamente, han decidido tener su propio negocio. Se trata de una empresa para procesar productos lácteos. La empresa, que inicialmente comercializara queso, leche y yogur en el mercado local, busca extenderse a otras regiones de Antioquia. Ha sido una lucha continua de qué hacemos con nuestros productos, de darle valor agregado a nuestros productos. Por eso es que estamos tratando de que no se nos hunda el proyecto, sino que hemos tenido que luchar mucho. Ahora con la llegada de Colombia Responde ha sido muy valiosa para la organización porque nos va a dejar en un porcentaje muy alto, en un 80 o 90%. Ha sido de gran apoyo para nosotros en la parte económica y en la parte administrativa. En la parte económica, pues por los recursos que nos han aportado, que nos ha sido de mucha ayuda para la organización. Y en la organizativa porque había mucho desorden, pues en la parte administrativa teníamos muchos compliques en los manejos de papelería y todo lo administrativo y nos ha servido demasiado. El apoyo que hemos recibido ha sido muy importante. Los campesinos han recibido maquinaria de última tecnología y cuentan con la infraestructura necesaria para ser competitivos. Para quedar con la capacidad instalada, han recibido asesoría profesional en el procesamiento y manipulación de los alimentos, manejo de la contabilidad y en estrategias de mercadeo. Mi propósito aquí con Azogay es conseguir personal idóneo para capacitarlo en los equipos y enseñarles a hacer el producido en quesito, en todos los derivados lácteos, que es el queso, leche, yogur, lo que tenemos programado para el pueblo de Ituango. Vamos a empezar con la producción de quesos, queso, quesito, cuajada y la vamos a producir inicialmente aquí en el casco urbano para el consumo del municipio. Inicialmente, ya después miraremos que de otras salidas le buscamos a los productos. Pero tenemos que aprovechar, no es de que nos van a sacar vías, de que vamos a hacer muchas cosas. Entonces la idea es que Azogay no dure cinco años, o sea que sea una empresa sólida en la región. Este es un ejemplo de desarrollo económico desde la base social y de empoderamiento comunitario, una manera clara de pasar la página de la violencia. La inversión en este proyecto asciende a los mil millones de pesos. Ahorita más adelante vamos a ver todo lo que se ha logrado con esos recursos y apostarle a la otra etapa que viene con Colombia Responde para acabar. Porque yo he sido un convencido de que plata no, plata sin oportunidades y sin acompañamiento, eso no funciona. Para producir con calidad y con todas las normas que se deben de BPM. Esta iniciativa empresarial cuenta con el respaldo de la Asociación de Ganaderos de Ituango, Asogavi, la Alcaldía de Ituango, la Gobernación de Antioquia, el DPS y el programa Colombia Responde.